Conocido como uno de los proyectos pedagógicos más importantes de la ciudad, la Biblioteca Vigil busca recuperar su historia y hacer justicia por los crímenes de los que fue víctima. Compartimos la primera parte del informe. Barrio Tablada es uno de los sectores más populares de la ciudad de Rosario. En una de sus esquinas se encuentra el complejo educativo que nació de la Biblioteca Vigil, uno de los proyectos pedagógicos y populares más importantes de América Latina. Me crié en la Vigil, digamos. Yo estaba permanentemente tanto en relación a la actividad de mis viejos como también por todas las actividades que desarrollaba yo. Desde la escuela primaria, los cursos de capacitación, que hice música, dibujo, estar en la sala infantil y volei también hacíamos muchas actividades. La Vigil fue una de las instituciones intervenidas por la dictadura. Además del golpe institucional, el hecho trajo como saldo que una veintena de personas de la entidad fueran desaparecidas. La presentación que hicimos fue la denuncia por los delitos de lesa humanidad que no prescriben, por los cuales se procedió a la intervención de la Vigil, se detuvo a siete miembros de comisión directiva. En ese momento se los torturó, se los desapareció y volvieron recién, recuperaron la libertad a fines de ese año. Entonces nosotros lo que queremos es, si empezamos, retomamos ese trabajo, hay que retomarlos desde sus contenidos iniciales, fundadores, que pueden estar actualizados hoy, pero no negar esa historia. Vamos a presentarnos como queneyantes, más allá de la buena recepción que hubo por parte de los fiscales, estar en gamba corta de las denuncias y ya las primeras medidas dispuestas como la remisión por parte del juzgado civil 14 de la totalidad de las actuaciones. La de la Biblioteca Popular es una de las más ricas de la historia rosarina, donde la memoria y la justicia hoy buscan recuperar una de las mejores experiencias de solidaridad y educación en libertad. Continuamos con la segunda parte del informe sobre la Vigil. Educación, trabajo y participación social son los pilares desde donde se intenta reconstruir hoy esta experiencia, arraigándola a las actuales necesidades del barrio. A golpe de bastón y de miedo, la llegada de los militares a la Vigil llenó de silencio la biblioteca y los pasillos y las aulas de la escuela. Un sueño que daba trunco. Y el golpe que se realiza es el ingreso de la patota FECED a punta de pistola, la obligación por parte de quien era en comisión directiva a renunciar a la entidad, la sustitución de las autoridades escolares, primarias y secundarias, el ingreso, en este caso de Alcides Ibarra, como asesor pedagógico de Pangia, de Fulcini, civiles, dentro de la dirección de la entidad, la suspensión de la totalidad de las actividades que no eran escuela primaria y secundaria, o sea, todo lo que era universidad popular. La Biblioteca Popular Vigil fue intervenida por los militares el 25 de febrero de 1977. Para entonces contaba con 3.000 alumnos, 20.000 socios, 80.000 volúmenes y más de 100 publicaciones editadas. Yo soy ex alumno de Vigil. Yo terminé en diciembre del 76 y la intervención militar vino en febrero del 77. O sea, pasaron muchos años hasta que nosotros volvimos a poder pisar acá. A los 3 años yo había terminado la escuela y vine a buscar un certificado y un tipo con pelo corto me paró y me palpó de armas. Nunca más pisé la escuela. Allí estudiaban chicos de todas las edades, adultos de todas las edades, porque se brindó a un servicio educativo extraordinario que contemplaba un concepto que es de educación permanente, que contempla que las personas siempre están en condiciones de educarse, siempre estamos en condiciones de aprender. Fue un proyecto educativo gratuito para la gente del barrio que quedó trunco. Fue un ataque liso y llano a la educación popular. El proceso ese fue espantoso. Echaron a mucha gente. Los echaban dándoles dos pesos. Muchos se tuvieron que quedar obligados por situaciones económicas. Cerraron todos los otros cursos de participación que eran los de Universidad Popular. Cerraron todos los talleres y se robaron todo lo que pudieron llevarse. Lo que se pudieron llevarse lo llevaron. Y lo que no, se divertían jugando tiro al blanco o quemando libros, que era su placer. Además de la Biblioteca Popular, del proyecto de la Vigil nacieron un jardín, una escuela primaria, una secundaria, una universidad popular, un observatorio astronómico y una editorial. Hoy el barrio Tablada es famoso por la droga, por los muertos, por los ajustes de cuentas. Y los policiales en los diarios dicen que son ajustes de cuentas los muertos que no tienen ni 18 años. Ese barrio, hace 40 años atrás, tenía una institución que educaba. Primero, queremos que se restituya la identidad de Vigil. Segundo, poner en práctica el proyecto educativo que quedó trunco. O sea, dar la mejor educación para la gente más humilde. Con salida laboral, pensamos que podemos llegar a volver a tener doble escolaridad, como en la época nuestra. Tenemos varios proyectos. Hay que enseñar a trabajar. No hay oficios. Y nos parece que es una de las tareas primordiales para empezar. Con distintos proyectos y espacios, socios y exalumnos intentan recuperar este lugar para el barrio, con una nueva impronta que permita volver a enamorar a los chicos y jóvenes con la mejor herencia de participación social que recuerde la ciudad.